para estar hoy aquí con todos ustedes y como no a Juan Ismael Santana, tanto por la presentación como por su interés también por esta obra y especialmente por la parte gráfica que nos ha suministrado para ayudar a hacer la exposición. Bien, yo voy a hablar de los molinos de agua en Gran Canaria y especialmente luego me voy a centrar en el que ustedes conocen como Molino del Conde, pero que realmente su primitivo nombre era el Molino Grande, justo que la Casa Condal tenía en términos de dos molinos, el Molino Chico y el Molino Grande. Muy bien, lo primero que tengo que decir es que la industria más antigua que se implanta en Gran Canaria desde que los europeos tienen contacto con la isla es la industria de la molienda.